No me conoció ni de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser ingenera por amarte a tu manera No olvides tan de ser yo La peor inversión de ti, no olvides y odio No me conozco cada uno, ay, hoy estrofía en tu corazón Por cumpleos de ser el rey, mi forma de la salud Ignoraba, ignoraba tu corazón Y se cambian los papeles, reclamó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Tu amiguitadora, con mis cinco veces Estás en ti, no olvides, no olvides, no olvides Que soy de aquí, observar la mejor versión de ti No me conozco cada uno, ay, hoy estrofía en tu corazón Gracias Gracias a Raffaella y a Gianpaolo Y ahora